Música Y se ha marchado, para que fugárrala, no estoy casado Dice por envidia, soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Y si te volverás, triste llorarás, tu desengaño No estoy casado, soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Música Sé que soy casado Dice por envidia, mi envidia Música Si se ha marchado, para que fugárrala, no estoy casado Dice por envidia, soy solterito, sin compromiso Dice por envidia, mi envidia, mi envidia, mi envidia Música 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 Música